Estuve pensando en escribirte una carta. Bueno, creo que antes necesito un café. El otro día se me olvidó hacer la carta. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Kevin, concéntrate, lo estoy haciendo. Veamos qué bien se ve. No, no puedo. Necesito algo diferente. ¡Maldita, te odio! ¡Me rompiste el corazón! Esta no es una buena manera de iniciar una carta. Pensé que realmente no me iba a encontrar alguien como tú. Quiero empezar así porque es lo que he estado pensando todo este tiempo. Realmente sé que no lo haré. Pasé mucho tiempo esperando que alguien te supere, pero qué culpa tiene en ellas que yo esté mal. Pasé mucho tiempo buscándole respuesta a esta pregunta. Si alguna vez me volvería a encontrar a alguien como tú. Y la respuesta es que no. Nadie es como tú, ni nadie será como tú. A nadie le encantarán tanto los postres si no le gustará hacer ejercicio a las mañanas. A nadie le gustarán la forma que le hablaba con mimos. A nadie le encantará que le llame princesa. A nadie le gustará tanto viajar y tendrá tanto miedo a volar. Nadie será como tú. Te lo prometo. Y eso es lo que te mantendrá especial en mi vida. Eso es lo que te hará única. Es lo que me hará recordarte por un largo tiempo. Por siempre, espero. Quiero decirte que encontré a alguien que no es como tú. No. Es como ella. A su modo, a su manera, muy a su ella. Sabe de ti y yo sé de él. De por qué las cosas no funcionaron. Porque en algún momento pensamos que eran monstruos o lo peor que le había pasado a la faz de la tierra. Nos entendimos, nos encontramos y no nos comparamos. Perdonamos y aprendimos. Más bien nos comunicamos. Me enseñó a querer nuevamente. Pero nunca como a ti. Nadie será como tú. Porque ahora quiero a alguien como ella. Nadie será como ella.